El 17 de enero alrededor de la 1 de la tarde en redes sociales del club de fútbol bravos de Juárez se compartió una serie de fotografías tomadas en el estadio olímpico Benito Juárez durante el partido contra los xolos en ellas aparte de ver el paisaje es posible observar un extraño objeto sobrevolando el recinto deportivo como era de esperarse las imágenes causaron revuelo entre los usuarios del internet quienes comenzaron a especular de qué se trataba algunos decían que era un ente extraterrestre o de origen paranormal pues aunque lo duden mi primo presenció y tomó foto de dos luces que no eran de ningún avión ni nada en ciudad del Carmen Campeche y no había ningún faro ni nada y mucho menos eran aviones que iban pasando comentó un internauta se parece a la imagen que según apareció en el Popocatépetl refirió otro aludiendo a que cerca de Don Goyo muchas veces han sido captadas luces que entran y salen dando pie a varias teorías conspirativas tú qué opinas al respecto